Bueno, buenas noches a todos. Y ahora entonces, déjenme, yo les voy a presentar entonces a nuestro conferencista, que es el doctor Torres. Pues el doctor Torres, Fernando Torres, médico de la Universidad de Caldas, ortopedista y traumatólogo y cirujano de columna, ha egresado a la Unidad Militar Nueva Granada, oficial del Ejército de Colombia, actualmente coronel en retiro activo del Ejército Nacional, ex jefe del servicio de ortopedia del Centro de Rehabilitación del Ejército Nacional, ex jefe del servicio de ortopedia del Hospital Militar Central de Bogotá y actualmente profesor asistente de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en el Hospital El Tunal, en el Hospital Universitario Nacional de Colombia y en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia como cirujano de columna y jefe de cirugía de columna en la Ciudad de Bogotá en Estros Trecentos. Actualmente es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columnas de la SCOT y pues hoy nos va a ilustrar con el tema que vamos a tratar, que es la espondilodicitis séptica. Entonces, doctor Torres, bienvenido, por favor. Gracias, muy amable, doctora Connie. Constanza, muy amable, de verdad que gracias por la presentación. El tema, pues, siguiendo con la parte de la educación continua de nuestra sociedad colombiana, Cirugía de Columnas, nos corresponde hablar sobre espondilodicitis de tipo séptico y es una entidad como ustedes, muchos de ustedes son más todos que mi persona al enfrentar este tipo de patología. Pues actualmente me desempaño como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el área de cirugía de columna. La espondilodicitis séptica tiene, ya para entrar en materia, tiene bastantes connotaciones. Tiene lo siguiente. Esa es la infección de la columna vertebral, lo que puede comprometer al disco interverteral, los cuerpos vertebrales adyacentes y tiene una importancia en que puede comprometer todos los grupos etarios, en especial la gente que pasa a los 50 años de edad. Incluso hay definiciones en mucho de la literatura que lo define que es la infección de las personas de edad. Muchos gérmenes están comprometidos en este tipo de infección, como lo son el estafilococos de tipo aureos y el micobactoion de tipo tuberculosis. En nuestro medio cada día está apareciendo más este tipo de enfermedad pórbico, atero en TBC y en el mundo, como cosa paradójica. Importancia de las banderas rojas cuando tengamos dolor de columna en cualquier segmento, ya sea cervical, dorsal, lumbar, el aspecto de las banderas rojas que muchos de todos los conocemos. Cuando hay fiebre y dolor espinal, por favor no mandemos a esos pacientes a la casa. Esos pacientes tienen algo grave y son pacientes que definitivamente tenemos que hospitalizarlos y estudiarlos. Tenemos el caso, por ejemplo, ya con el profesor que aquí está presente, el doctor Mata, un paciente, por ejemplo, que lo atendieron en servicio de urgencias con fiebre, dolor cervical, lo mandaron para la casa y desconociendo las banderas rojas. Eso es un gran problema en virtud de que el paciente no llegó 24 horas después, con un acceso preverteral, lo descomprimimos y el paciente quedó con daño neurológico. Entonces, uno no puede esperar en muchos de estos casos. Se considera que es una urgencia, una emergencia. La posibilidad del daño neurológico siempre está latente y en especial cuando hay acceso de fibrales y ese déficit de analizar muy bien los pacientes, examinarlos de una manera bien, o sea, precisa y concienzuda a cada uno de nuestros pacientes, sobre todo cuando tengan este tipo de fiebre. En Colombia, epidemiológicamente, tenemos 1.400 casos al año, 2.4 casos por 1.000 habitantes, el 3% se infectan en las UCIs. Ahora que estamos en ocupación tan alta, muchos de ustedes han tenido espondiolisitis en esta época y la prevalencia es mayor en los hombres con respecto a las mujeres, de 1.5 con respecto a las mujeres. La edad promedio es 59 años y aumenta lo que yo les decía en la introducción con la edad de los pacientes. Los factores predisponentes, como ya mencionamos, la edad. Las pacientes que usan drogas internos, en especial los drogadictos, los inmunosuprimidos, pacientes que tienen tratamiento contra el cáncer, el uso crónico de corticosteroides o por una patología, ya sea, llámese por que estén tomando o ingiriendo corticosteroides debido a una tiromatoidea, una enfermedad de este tipo, una leucosis o pacientes que tengan algún tipo de insupresión secundaria al uso de los corticosteroides, pacientes que están también, que engranja, que cuidan ganado. Y en Colombia, el incremento de la tuberculosis en los últimos años. Tenemos un artículo publicado conjuntamente en el Hospital Militar que hicimos con el doctor Javier Mata. Está el doctor Carmona, está el doctor Víctor Arrieta, mi persona, en el cual nosotros vimos con mucha preocupación de que la tuberculosis está aumentando cada vez más en nuestro medio. Y es de los pocos artículos que publicamos nosotros en nuestra revista de la Sociedad Colombiana de Ortopedia en Latinoamérica que se ha revisado 10 años, revisamos, y en las pocas publicaciones que hay al respecto en las infecciones hematógenas de columna vertebral. Tenemos mucha literatura al respecto en países anglosajones, en Europa, se han visto también que está aumentando también la tuberculosis. No implica que los países sean muy desarrollados, pero sí la manera de alimentarse. Hay aumento de la tuberculosis y la prevalencia. Encontramos también aumento de formas inmaduras micóticas, las tocanidias, y también de la brucelosis, en el caso de las personas implicadas en el manejo de granas. Entonces, en China tenemos mucha literatura, en la India, muchísima y mucha práctica y mucha experiencia de tipo quirúrgica, la cual nosotros hemos implementado. Las cinco llaves de la D-City son, primero, nosotros tenemos que determinar el agente infeccioso. Debemos siempre tratar de identificar ese agente infeccioso por medio de la biopsia, por medio de los coemocultivos, tratar siempre de percatarnos, y ese es el enemigo que vamos a tratar de una manera siempre, una terapia, no empírica, sino una terapia dirigida siempre a ese agente infeccioso y determinarlo. Segundo, la inestabilidad segmentaria. Tenemos que determinar si el paciente tiene inestabilidad espinal segmentaria y tenemos también que ver si hay un desarrollo de un acceso prevertebral, un acceso interraquidio, porque estos accesos que son intracanal, interraquidios, esos son los pacientes que van a desarrollar un compromiso neurológico. Entonces, determinar el compromiso neurológico de entrada, si el paciente, y eso nos da pie a nosotros si el paciente hay que intervenirlo de una vez o podemos nosotros realmente contemporizar. Y el foco de origen de la infección, o sea, tratar de hacer también nosotros, tratar de ubicar de dónde viene la infección, precisar si es hematógena, si es de la UCI o si el paciente tiene un foco dentario o si el paciente definitivamente es un mundo suprimido. Tratar de ubicar el foco de infección, combinas a prevenir también contagios y hacer estudios de tipo epidemiológico ulterior. Los síntomas se basan en la respuesta inflamatoria del paciente. El 50% de los pacientes hacen fiebre, pero el 50% de los pacientes no hacen fiebre. Cuidado con los pacientes inmunosuprimidos, los cuales generalmente no hacen, estos pacientes no hacen manifestaciones clínicas. El dolor espinal, cervical, lumbar, o sea, en cualquier segmento de la columna se puede dar este tipo de alteración. Y generalmente las manifestaciones inicialmente son muy inespecíficas. En los primeros 15 días las manifestaciones realmente son muy precarias y tenemos que tener un alto índice de sospecha. En ese paciente que tiene dolor espinal, que tiene un dolor que no se controla fácilmente, que el paciente tiene, examinarlo bien, tener mucho cuidado con esos pacientes y tener algo y alto número de sospechas. En pacientes renales, en pacientes que están visitando los hospitales, mucho cuidado con esos pacientes. Los gérmenes citológicos, te encontramos el estafilococcus aureus del 17 al 34%, la pseudomonada eroquinosa, más que los enterococcus del 6 al 11%, los estafilococcus, coagulasa negativos del 13 al 29%, y gérmenes poco comunes, pero que cada día, como yo he mencionado, han sido cada vez más comunes y se van creciendo, que son la tuberculosis, la brucelosis y las formas inmaduras nicóticas. La diseminación es la infección. Resulta que el disco no tiene una buena irrigación, pero los plates sí tienen adecuada irrigación. En el esquema A, la diseminación hacia el disco intervertebral es causada generalmente por gérmenes aeróbicos, o sea, el estafilococcus, mientras que cuando una infección está localizada en los cuerpos vertebrales, generalmente ellos, generalmente son zonas que necesitan oxígeno. Entonces, generalmente es más localizado, por ejemplo, la tuberculosis a nivel de los cuerpos vertebrales, mientras que las infecciones por gérmenes aeróbicos, generalmente las ubicamos en los discos intervertebrales. En el tipo A, diseminación, como los simples están nutridos, generalmente se van alrededor del disco intervertebral, y así se va diseminando la disitis. Sin embargo, en el tipo B, se va diseminando a través del disco intervertebral, y puede llegar al canal, como ustedes ven, se va de anterior hacia posterior, recorriendo todo el disco intervertebral. Y la tuberculosis tiene, curioso de que se va por los cuerpos vertebrales, incluso puede hacer que en el tipo de la figura B, puede ser saltatoria. Hay cuerpos vertebrales que están indenes y arriba, o dos niveles por debajo, puede haber compromiso de los cuerpos vertebrales. El sitio más localizado de la columna es la parte lumbosáctrica del 60%, y sigue la columna torácica, y con último lugar la columna cervical. Los accesos epidurales en el 6% están localizados generalmente en la columna torácica, y eso es muy, muy, hay que tener mucho cuidado al respecto, porque un acceso, como ustedes, que no saben, en la columna torácica, implica un daño neurológico. El diagnóstico, el que antes lo hacemos, obviamente basados en la clínica, pero ya cuando el paciente tiene fiebre y dolor, por favor, pidamos un cuadrito hemático, la BCD y la PCR, pero siempre todo el diagnóstico del poderio, diagnóstico de nosotros, es a la identificación del germen etiológico. La biopsia es mandatoria, tenemos afortunadamente la parte de la intervencionista, nosotros mismos estamos entrenados a hacer para las biopsias de tipo transpedicular, pero siempre tratamos de identificar, llegar al disco intervertebral, llegar al cuerpo vertebral, y llegar a la zona donde está, y tomar las muestras adecuadas, porque muchas de las veces, importante, como ustedes lo saben, nuestra doctora saca un litro de pus y le dice muestra insuficiente para el diagnóstico, pero uno debe tener alta índice de sospecha y tratar de sacar biopsias adecuadas, tanto del cuerpo como del disco intervertebral. Las radiografías simples son importantes, las radiografías simples nos dan mucho a nosotros, es el de skimming de partida para el diagnóstico, la resonancia es el estándar de oro, porque uno ahí determina la extensión, si es el disco intervertebral del cuerpo, los accesos prevertebrales que son importantes, el acceso epidural, entonces realmente la resonancia es un elemento diagnóstico de mucha importancia. Y la camarofía ósea de tres fases, que nosotros obviamente tiene su alta sensibilidad, pero poca especificidad, pero sí nos sirve para uno en determinado momento ubicarse y uno ve la hipercaptación tan importante que hay en la camarofía ósea. De urgencia, nosotros debemos descartar ese shock séptico, el paciente puede llegar de una vez en estado de shock séptico y el paciente con déficit neurológico, el paciente puede incluso llegar, pacientes que hemos visto con accesos epidurales y que hacen ya compromiso a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central y realmente el paciente, el origen de la infección era una espondilocitis y hemos tenido esos casos. Incluso en un colega de nosotros que es un caso funesto al respecto. En cuanto al tratamiento, el tratamiento siempre nosotros lo consideramos en mi escuela que las espondilocitis son de tratamiento médico y en todo lado, en mi escuela de en todo lado, son de tratamiento médico. O sea, el tratamiento es clínico, el tratamiento es dar con antibiótico y dar siempre la terapia antibiótica dirigida, ya sea escalonada siempre y tratando de ir siempre tratando el germen específico. Las espondilocitis generalmente son de tratamiento médico. Se deben ajustar las dosis de intervalos y debemos controlar esos pacientes porque generalmente son tratamientos que no son inferiores a las seis semanas de duración. Sin embargo, nosotros en las llaves que nosotros dijimos en el tratamiento de la disitis, tener mucho cuidado con respecto a la inestabilidad, a los abscesos. Y en esos abscesos es importante y ahí necesitamos el concurso de los radiólogos que cada día cobran mucha más relevancia y de nosotros mismos también el drenaje percutáneo de los mismos. El acceso se puede drenaje percutáneamente, el antibiótico hace mucho más penetrancia cuando se drena y los accesos de cuidados, obviamente, debemos abrir el paciente y hacer un tratamiento quirúrgico que generalmente había en el 83%. Obviamente, las técnicas mínimas también se han utilizado con gran éxito. Muchos de mis colegas los utilizan con gran éxito la parte endoscópica y se controlan también. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico viene encaminado a estas flechas. Primero, la inestabilidad espinal. Si hay inestabilidad espinal, debemos entrar a estabilizar al paciente. El tratamiento quirúrgico también nos aumenta la efectividad antimicrobiana en el sentido que si nosotros drenaje, si nosotros hacemos el drenaje, el desbidamiento del tejido desvitalizado, vamos también a incrementar la efectividad antimicrobiana y también estamos haciendo también el tratamiento etiológico local, drenaje a los accesos comunidades y a desbidiar esas zonas comprometidas y nosotros el tratamiento quirúrgico tiene el fin último que es evitar las complicaciones neurológicas y la ciposis o el uso pótico o la inestabilidad residual, ya sea temprana o tardía en los pacientes. Para ilustrar, nosotros generalmente ahorita estamos haciendo esta paciente, por ejemplo, una paciente femenina de 60 años con fiebre, dolor lumbar severo, déficit nervioso progresivo, la señora llegó en silla a ruedas, nosotros le hicimos una diagnóstica de tipo infecciosa, la paciente obesa con bastantes comorbilidades. ¿Qué hicimos en esta paciente? Ya ustedes observan aquí el absceso y compromiso tan severo de su vértebra toracolumbar y en este caso estos pacientes ya con una ciposis pronunciada, nosotros generalmente ya estamos utilizando, por ejemplo, pacientes una sola vía posterior y los pacientes generalmente se dan. Estamos utilizando, por ejemplo, técnicas como el de SIDAR. La gente dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo van a instrumentar un paciente que tiene un absceso? En columna se hace. Nosotros generalmente hacemos una estabilización posterior y vamos adelante y digamos, este es un caso de un B-SIDAR, hacemos una vertebral column resection y lo hacemos todo vía posterior. Se hace la resección de la vértebra, la vértebra, todo por vía posterior en estos pacientes y se interpone ya sea cualquier tipo de espaciador de los que conocemos nosotros. Habitualmente cuando hay lo que hacemos nosotros, generalmente pacientes que se puede hacer y que tenemos pacientes que casi no tienen convivir, generalmente hacemos esto de lo que tradicionalmente hacemos. Generalmente este paciente de 55 años, para ilustrar el caso, masculino, con déficit neurológico progresivo, donde diagnosticamos un mal de poto, una espondilicitis tuberculosa, los cambios son muy poco en las radiografías, pero se intuyen, se intuye el compromiso tan severo con esta manifestación en resonancia que esto es muy florida en la tuberculosis, las infecciones de la columna son muy floridas con ese absceso prevertebral, con ese compromiso general entre los cuerpos vertebrales y menor de los discos interverterales. Estos pacientes generalmente hacemos una vía posterior inicial y ulteriormente es lo que hacemos y desde hace mucho tiempo y que nos enseñó aquí nuestro maestro y lo hemos desarrollado desde el hospital militar y lo seguimos aplicando muchos de nosotros y después en el segundo tiempo hacemos la neumotomía y hacemos la entreposición del espaciador, ya sea el cine, ya sea cualquier tipo de espaciador intrasomático con la copectomía y las disectomías necesarias. Y los pacientes generalmente se controlan, los pacientes generalmente van bien, pero uno debe tener una ventana de oportunidades donde debe hacer las cosas en su momento. Es una charla corta, pero considero que estoy hablando, muchos de ustedes son más probados en el aspecto. Cada día están más, más, más frecuentes las indicitis, son mucho más frecuentes de las que nosotros creemos y que un alto índice de sospecha nos tienen que olvidar las banderas rojas en estos pacientes, siempre tener ese índice de sospecha, la fiebre y el dolor espiral como siempre y mucho cuidado que los pacientes pueden llegar al choo séptico. Incluso es una de las causas de fiebre de origen desconocido en muchas de las unidades que siempre hay que tener como tópico las disipis por debajo de la mesa. Y el déficit neurológico, tratar de que siempre sospechar de que este tipo de entidades tienen por debajo o algún tipo de compromiso. Estos son los hospitales donde estoy actualmente trabajando, que es la unidad de ortopedia del Hospital Nacional de Colombia. Y ahora tengo la fortuna de estar con la Fundación del Hospital de la Misericordia, deformidades y toda la patología de los niños con unas salas increíbles. El Hospital de la Misericordia es un centro de excelencia. Y también estamos trabajando en el Hospital El Tunal donde vemos toda esta gente. Allí que hay gente inmunosuprimida con las personas que tienen muchos problemas al respecto de infección de columna vertebral. Les agradezco por permitirme estar con ustedes esta noche y muy amables. Gracias, doctora Costanza. Muchas gracias, doctor Torres. Gracias por la charla. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué indicaciones tiene usted para llevar un paciente con una disitis a cirugía? Porque sabemos que no todos los pacientes de pronto pueden requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál considera usted que son las indicaciones específicas para llevar un paciente con una disitis a cirugía? Sí. Cuando lo que dije inicialmente en su mayoría son tratamientos médicos, pero la indicación precisa es cuando hay inestabilidad. Cuando hay inestabilidad y es el principal... Y la segunda indicación, si hay un acceso epidural, que el disco se haya ido a la infección hacia atrás y que buscan una infección epidural. O, por otro lado, cuando el paciente desarrolla una deformidad, pero ya ulterior, o sea, una deformidad tardía. Pero, doctora, sí considero que el tratamiento hoy día en la biocha percutánea es muy importante porque uno, vea, hemos encontrado infecciones muy severas del disco y por un drenaje percutáneo, ya sea por el intermisionista, por una endoscopia, de los que hacen endoscopia o los pacientes van muy bien. y el drenaje es clave y hay uno al provecho para identificar el género, pero claramente son tratamientos médicos, doctora, costa. Sí, hago esta pregunta porque hay algunos reportes recientes de algunas entidades donde hacen inicialmente un manejo endoscópico para drenar el absceso del disco, pues, bueno, si no hay un absceso epidural y dicen que el paciente se recupera más rápido, que esto puede ofrecer un beneficio adicional al paciente porque puede, digamos, disminuir el tiempo de hospitalización, disminuir el tiempo de antibióticos, disminuir el tiempo de, digamos, de incapacidad del paciente. ¿Le merece alguna opinión ese tipo de abordaje tan agresivo que está planteando en algunos reportes recientes? Sí, sí, a veces yo considero que sí uno debe ser agresivo, pero son abordajes como mínimamente invasivos, ¿cierto? Y yo considero que sí, que es válido, porque ellos, por ejemplo, con la endoscopia, he visto lo que se hace, por ejemplo, la abordaje transformaminal, llegan directamente al disco y bien, o sea, y aprovechan para sacarle la dióxia y hacen el desbredamiento del disco intercultural. Yo considero que sí es válido, doctora, pero, por ejemplo, en el proceso de estas instrumentaciones que presenté yo, cuando hay HSO, la obstrucción grande, o sea, no cabe duda que sí hay que hacerlo. O, por ejemplo, a veces yo encuentro tardíamente, es generalmente lo que uno encuentra, que ya uno tiene que invertirlo porque el paciente está haciendo una cifosis severa y ya considera uno que tiene que entrar a tratarlo, ¿no? Sí, doctora. Sí, hay otra cosa que yo quiero resaltar y es no olvidar que estos pacientes, como tienen, digamos, comorbilidades importantes que pueden ser, predisponer a este tipo de patologías o de complicaciones, pues no debemos olvidar el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Entonces, si son pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, e incluso malnutridos, no olvidar que siempre hay que explorar, no limitarnos solamente a lo que nos compete a nosotros, sino darle un manejo integral al paciente para que tenga, pues, el mejor resultado y evitar, y mejorar, digamos, el resultado del tratamiento, digamos, de antibiótico y si requiere cirugía, pues también. Entonces, no olvidar que estos pacientes tienen estas comorbilidades usualmente y que debemos también solicitar si disponemos, pues, a los otros servicios que nos ayuden en el manejo de estos pacientes. No sé, por ahora no hay ninguna pregunta en el chat o alguna opinión de los espectadores. ¿Alguien que quiera comentar? Y si no, pues entonces el doctor Javier Mata y su grupo de residentes tienen un caso para presentarnos. Entonces, lo va a presentar el fellow de segundo año, el doctor David Flores. Entonces, si quieren, por favor, pueden presentarnos el caso y abrimos una discusión. Sí, gracias, Connie. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor. Bien, muchas gracias a la sociedad de ortopedia, a la sociedad de columna, en cabeza del doctor Torres y de la doctora Bedoya, por la invitación a participar en esta conferencia virtual. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes, puesto que con el doctor Torres hemos trabajado, como él lo mencionó, hace mucho tiempo en el hospital militar, en la universidad militar. hemos tenido oportunidad de revisar casuística, experiencia, y felicitarlo por la conferencia que acaba de presentar, muy práctica, basada ya en su experiencia propia, igual apoyada en la literatura que ha revisado, con principios de manejo muy claros, como los que se han mencionado, sobre las infecciones de columna. Y destacar, tal vez de lo último, digamos, el aspecto de la cirugía o técnicas por invasión mínima, donde la radiología intervencionista para realizar drenajes, diópsias y funciones diagnósticas bajo tomografía computarizada, cada vez, como dice el doctor Torres, se imponen más y esto, pues, es importante tenerlo en cuenta, aparte de la cirugía divierta, como él bien lo presentó en sus casos clínicos con severas inestabilidades y con deformidad. Entonces, digamos, con este preámbulo vamos a presentar un caso clínico de nuestro servicio con la participación del doctor David Flores, nuestro fellow de segundo año en cirugía de columna de un paciente que tiene, digamos, unos antecedentes quirúrgicos importantes previos y creo que alimenta mucho la discusión de esta temática. Después de la presentación inicial, tenemos un punto azul donde antes del planeamiento quirúrgico voy a pedirle el favor a la doctora Bedoya que facilite una discusión al auditorio para probabilidades de manejo para hacer un ejercicio, digamos, académico y después de este punto azul finalizamos con el desenlace y la presentación de la cirugía y procedimientos que le realizamos en el grupo. Muchas gracias, por favor, doctor Flores. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, el caso que vamos a presentar es un paciente que ingresó en este año, es un paciente de 46 años de sexo masculino quien presentó un cuadro clínico de tres meses de evolución consistente en dolor en la región torácica intensidad 9 sobre 10 en la escala visal análoga permanente, el cual tiene una irradiación en banda hacia la región costal bilateral que le dificulta realizar la inspiración, también refiere su oración nocturna y aumento de la temperatura sin cuantificación, no refiere ningún antecedente traumático. Como los antecedentes que mencionaba el doctor Mata, pues este es un paciente que ya ha sido intervenido en múltiples ocasiones, todas en el servicio del hospital militar, entonces él fue operado en el 2019 que se le realizó una artrobesis L5-S1 por una espondirolisis con espondirolistesis. Posteriormente el paciente también fue intervenido en febrero del año pasado de 2020, se le realizó una artrobesis de T10 a L3 ya que presentaba una deformidad en sifosis postraumática por una fractura de L1 con una probable sobreinfección, sin embargo no hubo un aislamiento bacteriológico y es de mencionar que en esta ocasión el paciente recibió manejo con pancomicina más ceftriaxona por seis semanas. Las imágenes que les voy a mostrar a continuación son del año pasado del cuadro que presentó inicialmente el paciente pero pues consideramos traerlas a colación porque pues también son relevantes para ver todo lo que ocurrió el año pasado con él y pues escuchar las opiniones con la relación con el cuadro actual. En cuanto a lo ocupacional el paciente es un suboficial retirado en 2015 y en el momento no tiene ninguna actividad laboral ya es un paciente que está pensionado. Entonces en febrero del año pasado estas fueron las radiografías con las cuales el paciente ingresó él comentaba que 11 meses atrás había tenido una caída de un tejado de un segundo piso y presentó una fractura en L1 por lo cual le dieron manejo ortopédico con Corset. Sin embargo en esa ocasión él refería pues que presentaba una exacerbación del dolor y pues esto fue lo que lo que se evidenció en las radiografías pues se consideró que era una fractura antigua que había consolidado con una deformidad en cifosis de 29 grados y que tenía un colapso. Sin embargo en ese paciente en ese momento el paciente reconsultó en tres ocasiones por urgencias por lo que ya en ese momento pues se le decidió tomarle una resonancia en la cual pues evidenciamos que había también pues algunos cambios a nivel del cuerpo vertebral de L1 vemos como hay en la imagen del estir pues algunos cambios con una hiperintensidad y se tomó un realce con medida de contraste en el cual evidenciamos pues que a nivel del cuerpo de L1 pues hay un realce y también hay un realce con lo que impresiona ser una colección epidural anterior. En ese momento se consideró que el paciente podría estar cruzando con una espondilodicitis por lo cual como se mencionó pues previamente en la charla pues el pilar es tratar de realizar una identificación bacteriológica entonces el paciente en ese momento pues fue llevado a una biopsia del cuerpo vertebral guiada por TAC por radiología intervencionista sin embargo el reporte del cultivo fue negativo en ese momento. También se le tomó pues una gamografía ósea en la cual se evidenciaba con SPEC en la cual se evidenciaba pues la hipercaptación a nivel del cuerpo vertebral de L1 con una extensión hacia el pedículo del lado derecho como probable etiología pues sugerían pues una etiología infecciosa y en ese momento pues se decidió que el paciente tenía una deformidad en sifosis postraumática con una sobreinfección bacteriana con una deformidad de 29 grados sifótica por lo que se consideró realizar una instrumentación por vía posterior como las imágenes que podemos observar de T10 a L3 también en esa cirugía pues que se realizó de forma abierta se realizó toma de muestra a través del pedículo de L1 se enviaron dos muestras para cultivo para cultivo de TBC para cultivo de hongos y pues todos los resultados de estos fueron negativos entonces en ese momento no se obtuvo ningún aislamiento microbiológico pero se decidió digamos que en ese momento se consideró la posibilidad de complementar con una vía anterior pero se tomó una resonancia para hacer como el planeamiento y se evidenció pues que ya no había ningún tipo de realce con el medio de contraste en el cuerpo de L1 y pues se consideró pues que el manejo antibiótico pues había sido suficiente para la infección en ese cuerpo vertebral entonces en ese momento no se decidió pues realizar ninguna instrumentación ni suplementar por una vía anterior la cirugía en esa ocasión el paciente presentó una mejoría del dolor nunca presentó éficit neurológico no volvió a tener elevación de los reactantes entonces pues se le dio alta y como les mencionaba completo esquema antibiótico con vancomicina y ceftriaxona por seis semanas el paciente en los controles siguientes tú prefería que estaba sin dolor se dejó con un corcel cual utilizó por tres meses y luego se le retiró y el paciente pues en sus controles pues digamos que hasta la última vez que se vio venía pues con adecuado control del dolor pero ya en esta ocasión pues reingresaba por tres meses de dolor en este momento el paciente cuando reingresó pues había presentado un aumento notorio de su peso y en este momento tenía un índice de masa corporal de 30 una obesidad y el paciente pues digamos que la herida en la región toracolumbar se veía pues bien cicatrizada sin embargo había algo de rubor y calor en el punto más cefálico de la cicatriz y tenía muchos puntos gatillo a nivel torácico dolorosos pero no tenía nada de déficit neurológico en extremidades superiores ni inferiores los reflejos estaban normales de resaltar los paraclínicos no tuvo elevación de los leucocitos y la PCR pues tampoco tuvo mayor elevación los demás pues los paraclínicos por lo demás se encontraban normales la PCR lo más alta que estuvo fue en 413 y los leucocitos nunca subieron por encima de 10.000 en ese momento pues por el dolor tan intenso que él refería y por los cambios que se veían a nivel de la piel pues se decidió la toma de una resonancia en esta es la resonancia tomada el 23 de abril de este año en la cual podemos observar que a nivel del disco intervertebral T9-T10 pues se observan unos cambios y hay unos cambios también de hiperintensidad en el estir en la imagen del cuerpo vertebral de T9 estas son las imágenes pues también de la resonancia con el contraste en el cual pues podemos ver que hay una hipercaptación y también lo que impresiona ser una colección epidural anterior y pues digamos que en cuanto a la parte antigua del cuerpo del E1 pues ahí no se observa pues digamos que haya ninguna hiperintensidad en el cuerpo del E1 ni tampoco ningún realce epidural anterior como observamos que estuvo en un principio se tomó también una tomografía en la cual pues evidencia que hay una destrucción del plato vertebral inferior de T9 y también lo que se evidencia como un aflojamiento con unos a los radiolúcidos alrededor de los tornillos pediculares que están ubicados en T9 en los de T11 y los demás niveles pues no hay ningún cambio nuevamente este paciente pues se intentó hacer un aislamiento por una toma de una biopsia guiada por radiología intervencionista a nivel de T9 sin embargo pues nuevamente el reporte del cultivo fue negativo estas son las imágenes de las radiografías que le tomamos pues en esta ocasión y evidenciamos pues que hay un colapso también en algo en sifosis en el nivel adyacente también con una radiografía panorámica y vemos que hay una digamos una falla de la instrumentación proximal con una sifosis de la unión proximal de la instrumentación esta imagen que observamos a la derecha es la imagen que tenemos del posoperatorio inmediato en la cual realizamos una medición de la sifosis dos niveles por encima de la instrumentación teniendo que en ese momento en el posoperatorio inmediato el ángulo de sifosis era de 11 grados y la imagen que tenemos actualmente en la radiografía panorámica pues observamos que hay una sifosis de 22 grados midiendo desde la última vértebra instrumentada a dos niveles por encima gracias doctor doctor Flores por favor coloca la última radiografía la panorámica entonces digamos recapitulando tenemos un paciente que 10 años antes se operó por una espondilolistesis y una espondilolisis a nivel de columna lumbosacra cirugía con la cual digamos no tuvo ninguna complicación y evolucionó muy bien 10 años después entonces tiene una sifosis postraumática por un antecedente claro de una caída de un techo y esta sifosis postraumática es sintomática dolorosa y progresiva y se realiza una instrumentación como ustedes ven ahí desde 10L3 puesto que la clínica lo ameritaba y se descartó una infección como sucede muchas veces y el doctor Torres lo resaltó no siempre el diagnóstico es fácil y hasta un 30% de biopsias pueden salir negativas o sea infecciones inespecíficas entonces eso sucedió en este paciente aquí se le realizó una biopsia por radiología intervencionista en la cual no se cultivó ningún germen de todas formas pues hubo que realizar esa instrumentación como ustedes ven y un año y medio después aproximadamente el presidente presenta nuevamente unos signos de inestabilidad ya en el nivel proximal de la instrumentación unos signos inflamatorios y se sospecha una infección cefálica de la instrumentación en este punto inclusive en el servicio hicimos una junta con el doctor Arrietas también se consideró una posibilidad no de una infección sino de un síndrome del nivel adyacente que los tornillos hayan hecho subsidencia y esto lleve a la destrucción que se ve en el disco sin embargo la resonancia será muy sospechosa de una infección como ustedes ven ahí la rarefacción del plato inferior de T9 la destrucción a nivel del disco y por eso pues digamos se decidió estudiar más a profundidad en este punto entonces le quisiera pedir el favor a la doctora Bedoya para que modere alguna discusión si alguien desea intervenir puesto que como nosotros somos médicos tratantes estamos sesgados en cuanto al manejo veo en el panel de asistentes colegas muy conocidos alumnos nuestros de Bolivia el doctor Uruchi el doctor González de Venezuela muchos colegas de diferentes ciudades del país que están conectados ¿qué haríamos con el paciente en este momento? por favor coloca las radiografías panorámicas doctor Mata yo quería hacerle una pregunta sobre el manejo o el abordaje inicial del paciente ¿ustedes sospecharon en la fractura que él tuvo y que hizo una sifusis postraumática una infección de esa vértebra? o sea ¿por qué toman una resonancia magnética contrastada dentro del estudio del paciente? antes de decir la instrumentación ¿cuál es el ejercicio diagnóstico para tomar una resonancia contrastada en un paciente que se manejó con un corsé que no consolidó y que finalmente ese hallazgo los lleva a hacer una biopsia del paciente? Sí el doctor Torre revisa profundidad la historia le paso la pregunta a él por favor David Sí doctor digamos que como voy a devolverme un poquito en las diapositivas inicialmente la fractura había sido 11 meses antes de la consulta inicial en febrero del 2020 o sea la fractura fue en 2019 y él estuvo bien del dolor el dolor mejoró pero él luego empezó a consultar nuevamente por urgencias consultó tres veces por urgencias por dolor que no mejoraba no mejoraba e inicialmente se tomó la resonancia con la resonancia simple y aquí se observaron cambios en estas imágenes del estudio sin contraste y luego se le hizo el estudio con contraste digamos como consensuándolo con neuroradiología porque ellos por las imágenes del estudio siempre les dijeron oiga puede ser una espondilodicitis porque ya era una fractura que había consolidado y el paciente venía sin dolor sino que luego empezó a reconsultar a final del año y en principios del año 2020 consultó en tres veces por urgencias por nuevos episodios de dolor porque fue a la tercera ocasión que consultó que dijo bueno ya hay que tomar un estudio más a fondo y ahí se tomó la resonancia y radiología intervencionista fueron los que nos sugirieron pues radiología neuroradiología nos sugirieron tomar el estudio con contraste con base a los hallazgos de la resonancia simple ok este paciente tenía algún factor para sospechar aparte de la imagen que tuviera una predisposición a hacer una infección o sea una disitis con una osteomielitis de la vértebra como estaban los reactantes de fase aguda en ese momento en ese paciente él sí tuvo elevación de los reactantes en ese momento cuando consultó el hemograma estaba con 11.000 leucos y la PCR estuvo en 18 fue lo máximo que alcanzó a tener pero fue más que todo por el dolor reconsultante reconsultante que se indicó la resonancia en ese momento y la obesidad el paciente la obesidad y la obesidad sí el paciente no tomaron digamos aprovechando la toma de los cultivos una biopsia la muestra la patología él se mandó se mandó a patología pero fue cuando ya se hizo la cirugía abierta que la patología reportó también cambios inflamatorios por osteomielitis pero en ese momento de la biopsia inicial por radiología intervencionista se hizo solo cultivo ok muy bien y cuando ya se hizo la cirugía abierta ahí sí se mandó se tomó muestra a través del pedículo y esa sí se mandó a patología que el reporte de patología lo único que indicó pues fue cambios inflamatorios secundarios a osteomielitis ok perfecto hay alguien en en los asistentes que tenga alguna pregunta respecto al al caso y al manejo de la segunda el segundo paso de este paciente la también la sospecha la segunda disitis después de la instrumentación doctora hay una pregunta en el icono de preguntas sí el doctor Ricardo Cepeda está preguntando cómo clasifican la espondilodicitis si utilizan la clasificación de pola no conozco esa clasificación si el doctor deseara intervenir por favor sí la clasificación de pola las clasifica pues digamos con un sistema alfanumérico que son A, B y C las tipo A son que pueden ser infecciones que pueden ser del disco únicamente en las cuales no hay compromiso neurológico y las tipo las tipo B es que puede haber algún tipo de deformidad que sea con una espondilodicitis con deformidad de encifosis y las tipo C es las que se asocian con un absceso epidural y las divide en si son infecciones con absceso epidural con o sin déficit neurológico pero pues digamos clasificación digamos enfoca un poco al manejo ¿no? si tiene absceso o no o si tiene inestabilidad sí, sí señor sí, porque define la inestabilidad definen como deformidades en encifosis mayor de 25 grados que serían en las tipo B que hay pues creo que hay tres tipos y las tipo C según si tienen déficit neurológico e inestabilidad con deformidades también en encifosis bueno alguien de los espectadores o los participantes quisiera opinar sobre qué manejo le darían a este paciente ya con el con el cuadro en el que nos encontramos en este momento alguien que nos quiera colaborar con esa opinión sería interesante saber si si la revisión digamos se realiza por vía posterior por anterior también complementaria por doble abordaje extender o no la instrumentación etcétera gracias están todos muy tímidos doctor mata que hacemos doctor yo sí quisiera ahí intervenir un poquito y es que uno hablara uno hablara es muy fácil cierto a posteriori pero con todo respeto desde el primer momento en que yo vi las imágenes de de la resonancia yo inmediatamente uno se le viene a la mente una espondilicitis séptica pero también ella puede ser la gran simuladora como una una astromilitis en esqueleto apendicular uno puede pensar un tumor pero yo con todo respeto en esa primera oportunidad fallo la la instrumentación y todo esto porque hicieron la espondilicitis y de inmediato debíamos haber hecho la vía anterior hacer el drenaje y ese absceso y y hacer la vía anterior que se eso es lo que se debe hacer pues es muy fácil por ejemplo decir ahoritica a posteriori por eso y me excusa decirlo ya ahoritica es un actualmente con esta ya con este cuadro y y la proyección del cuadro es más difícil la cuestión porque considero que uno debe tratar la parte anterior donde está el absceso y se debe hacer ese brillamiento severo la parte crónica de la parte de la columna lumbar y tenemos que obviamente prolongar la instrumentación e irnos hasta arriba porque el paciente obviamente va a ser una síndrome y una la fatiga del material es evidente y debemos instrumentarla ya de una manera más larga pero yo inicialmente uno a veces uno dice uno contemporiza las vías anteriores y eso es lo que nosotros hacíamos o lo hacemos doctor porque si uno las contemporiza uno dice bueno porque es que creo que quedó estable y vamos a darle el tratamiento médico y muchas veces no es así en caso también que me pasó a mí un parecido el paciente yo lo contemporicé y uno como que pasa la ventana de oportunidad y esa señora hizo una embolida séptica a nivel cerebral entonces realmente esto es un cuadro muy severo y yo creo que era mandatorio ya sea para si no se tipifica un tumor porque a veces no hay biocha suficiente o porque no a veces no piden por ejemplo para jóvenes poco comunes porque hay que pedir gémenes para pocos comunes y los cultivos y la extinción de Oavacudot y las Signilsen y todas estas las extinciones especiales y los cultivos en medios especiales es muy difícil realmente uno hablar así pero uno realmente uno como que debe ser agresivo y no contemporizar en este tipo de entidad yo no me quedaría a ver tranquilo con la primera cirugía yo yo hubiera ido más allá y le hubiera hecho la vía anterior ese es mi primer concepto y ya ahora es más difícil el escenario porque nos toca irnos o sea vamos a irnos mucho más arriba y obviamente tenemos que hacer la vía anterior ya sea comenzando por anterior pues yo le daría la vía posterior y estabilizaría y sube iría por delante y le haría los desbriamientos anteriores múltiples ese es mi concepto doctor sí doctor Torres en cuanto a la primera inquietud pues si nosotros la consideramos como el doctor Flores lo describió en hacerle para la fractura de L1 un abordaje anterior complementario sin embargo como el paciente evolucionó de forma satisfactoria nunca tuvo déficit neurológico y la resonancia de control mostró que ya no había acceso que se había digamos resuelto con el tratamiento antibiótico el absceso entonces se decidió ante el buen estado del paciente y el estir que vemos a la derecha que ya no había absceso se decidió entonces no realizar ese abordaje anterior que habría tenido dos indicaciones una curetaje y otra digamos una artrodesis sin embargo digamos ya en la evolución actual esa fractura consolidó esa infección se curó y ahora nos enfrentamos a un problema diferente que es una infección en el nivel cefálico de la instrumentación en el nivel T9 T10 o sea que no digamos se correlaciona con esta fractura que él tuvo en L1 cuyo germen nunca se identificó y la biopsia descartó tumor entonces ya en este momento pues como el doctor Torres plantea nuestro enfoque fue un abordaje circunferencial como él lo plantea o sea un abordaje posterior por la inestabilidad del nivel adyacente y un abordaje anterior por la nueva digamos infección que el paciente presenta no sé si doctora Bedoya alguien más del auditorio que quisiera intervenir o de lo contrario pues pasamos ya a la planificación y al desenlace del caso clínico el doctor Cepeda ya se encuentra entre los panelistas muy buenas noches a todos ante todo pues un saludo especial al doctor Mata y al doctor Torres bueno el primer comentario que quería hacer es relacionado a la clasificación de las espondilovisitis como bien lo dijo el doctor Flores una de las clasificaciones actualmente más utilizadas es la clasificación del doctor Enrico Pola porque nos clasifica las infecciones en tres aquellas que están las tipo A que están dedicadas están confinadas específicamente al disco las tipo B que tienen daño del cuerpo que tienen inestabilidad como tal es decir una lisis o una destrucción importante del cuerpo vertebral y las tipo C que son las de mayor severidad que están asociadas a déficit neurológico a la presencia de absceso epidural o que tienen una combinación de ambas en este caso pues hay un paciente que tiene una tiene una fractura antigua pero que tiene una asifosis importante en una zona de la columna de carga que favorece una asifosis postraumática asociada a la presencia de un absceso epidural anterior y que tiene compromiso de dos discos el platillo superior y el inferior también pues me parece a mí que una de las intervenciones importantes desde el principio era haber considerado un abordaje anterior y pues como una vía complementaria pues como ya el doctor Torres lo había manifestado de repente esto habría evitado que el paciente se fuera a ensifosis y que pudiera que tuviera una falla del material y lo otro es que haber hecho una vía anterior desde el principio de repente hubiera nos hubiera permitido hacer una instrumentación más corta no irnos dos niveles arriba de dos abajo sino solamente un nivel arriba por ejemplo con una corpectomía o algo que una caja o una celda o algo pues que nos diera la estabilidad estructural entonces esto lo pienso pues por la misma clasificación hay otra clasificación que es la clasificación de del doctor donde pues él nos habla de la la importancia de la localización del espacio epidural del absceso epidural y actualmente desafortunadamente no hay una clasificación única de abscesos epidurales hasta el momento todas las clasificaciones los relacionan y los asocian a la espondiloicitis pero sería interesante una clasificación que nos hablara de la localización topográfica y la extensión de los abscesos epidurales porque eso nos ayudaría con las pautas de manejo muchas gracias gracias doctor Mata y doctor Flores ustedes han considerado digamos viendo ya en retrospectiva este paciente hubieran aumentado la instrumentación por vía posterior con los cristales de Avalon pues pensando que este paciente tuvo realmente una infección ustedes lo abordaron de esa manera hubieran considerado aumentar la instrumentación con con estos cristales o lo hacen hoy en día en algún otro tipo de pacientes con infecciones bueno en este paciente en su primera cirugía no se encontró en la vía posterior infección o sea no había infección y de hecho en la biopsia y cultivo transpedicular tampoco se encontró infección para esta segunda cirugía en la planeación se consideró esa posibilidad de la utilización de los cristales dependiendo de los hallazgos intraoperatorios pero pues finalmente no hubo necesidad tampoco puesto que tampoco en esta vía posterior encontramos infección en la segunda cirugía ok gracias entonces doctor Flores si quiere por favor continuamos con la resolución del caso que ya no se nos va a cumplir la hora del webinar listo entonces digamos que para este caso nosotros consideramos que se trataba de una disitis de 9 T10 con una falla del nivel adyacente y el plan operatorio era realizar un procedimiento en dos tiempos quirúrgicos realizar en un primer tiempo quirúrgico como bien mencionaba el doctor Torres pues una extensión del nivel de instrumentación por posterior hasta T5 con instrumentación transpedicular y haciendo una conexión del sistema pues con los conectores axiales que permiten pues la modularidad sin retirar pues nada de las barras que ya tienen sino sólo conectando unas nuevas barras al sistema y en un segundo tiempo realizar un desbridamiento del cuerpo y del disco por una minitoracotomía asistida por toracoscopia para hacer una realización de un drenaje del absceso de T9 T10 la disectomía y aplicación del injerto óseo por vía anterior sin embargo el paciente cuando se iba a llevar la cirugía para realizarle la vía posterior comenzó a presentar a nivel de la región más proximal de la cicatriz pues le aparecieron como esas lesiones que era como una pápula entonces se le solicitó interconsulta de dermatología ellos nos sugieren que puede ser una lesión posiblemente por herpes realizan toma de una biopsia y nos sugieren esperar antes de hacer la vía posterior entonces en ese momento se cambió el plano operatorio y se decidió realizar en primera instancia el desbridamiento por vía anterior el paciente fue llevado al primer tiempo quirúrgico el 7 de mayo por una minitoracotomía por el lado derecho asistidas por cirugía de tórax acá pues les voy a mostrar algunas imágenes del procedimiento quirúrgico en el cual pues con el cirujano de tórax pues realizamos el abordaje de minitoracotomía asistida por toracoscopia pues acá podemos ver cómo se realiza pues la realización de los portales para meter los instrumentos y realizar el trabajo dentro de la cavidad acá pues vemos cómo se realiza la marcación del nivel con una aguja a través de la toracoscopia y la confirmación por floroscopia entonces acá hicimos el marcaje vimos que estábamos en el disco T8-T9 entonces pues ya sabíamos que teníamos que empezar a trabajar de ese cuerpo de T9 para abajo y pues a partir de ahí fue que se empezó a realizar la disección de la columna para realizar pues toda la exposición del cuerpo vertebral como podemos observar ahí en la imagen pues realizarla con los instrumentos a través de la minitoracotomía asistidos por toracoscopia acá podemos ver pues cómo se realiza para tomar el injerto óseo para aplicarlo en el espacio pues la recepción de la costilla y posteriormente digamos que acá no se define muy bien en la imagen pero sí lo vimos en la pantalla y fue que salió pus franca a nivel del disco de T9-T10 acá pues se trató como de capturar eso pero no se definen tan bien los colores pero sí era pus de color lechoso y esa muestra se mandó a patología acá podemos observar en esta imagen si acá que se observa que estamos trabajando en el cuerpo de T10 y se alcanzan a ver las roscas de los tornillos entonces pues ahí se realizó un desbridamiento amplio hasta que ahí se ve la rosca de los tornillos esa era la rosca de los tornillos que tenía vehiculares ahí en T10 y acá observamos cómo se realiza la colocación del injerto óseo de costilla en el espacio que queda luego de realizar el desbridamiento entre T9 y T10 pues también resección de parte del cuerpo vertebral y este se coloca pues impactado digamos a presión no se realiza pues ningún tipo de instrumentación por vía anterior y esta es la imagen de cómo se ve el injerto impactado a presión acá digamos que más o menos se alcanza a definir algo del injerto que queda ahí de costilla en el espacio intervertebral en el posoperatorio el cultivo de esta secreción fue positivo para un estafilococo aureus multisensible entonces pues ya con eso se pasó la valoración por infectología quienes sugieren continuar el antibiótico para llevar al paciente con cefalexina hasta completar seis semanas y rifampicina por vía oral en este momento se iba a realizar la vía posterior sin embargo el paciente presentó infección por COVID por lo cual tocó diferir la segunda cirugía casi un mes después este es el planeamiento para la instrumentación que vamos a realizar por vía posterior en la cual se planeaba instrumentar hasta T5 y estas son las imágenes de la cirugía sin embargo pues también lo primero que se realizó fue el retiro de los tornillos a nivel de T10 y se realizó pues digamos que tratar de tomar una biopsia en T9 y en ese momento pues ya el paciente llevaba un mes de antibiótico y en ese momento no hubo ninguna salida de secreción purulenta ni de T9 ni de T10 entonces se realizó retiro de los tornillos de T10 y se instrumentó T9 T8 y T7 se hizo pues una instrumentación modular con conexiones axiales y una técnica con cuatro barras estas son las imágenes intraoperatorias a nivel de la musculatura paravertebral ni de todos los tornillos pediculares que se colocaron hubo nunca ninguna salida de secreción purulenta esta es la imagen de la radiografía posoperatoria inmediata y esta es la radiografía panorámica posoperatoria con la extensión de la instrumentación hasta T7 conexión de las barras con conectores axiales y técnica de cuatro barras para la instrumentación estas son las radiografías preoperatorias y las posoperatorias de la segunda instrumentación gracias doctor Flores entonces como ustedes ven se utilizó tecnología de instrumentación de punta apoyados en las técnicas de invasión mínima ya hemos realizado en ocasiones anteriores tratamientos por invasión mínima y en este caso incisiones mínimas asistidas por endoscopia con buen resultado afortunadamente con un menor dolor posoperatorio mejor digamos evolución del paciente y coloquemos por favor las radiografías finales panorámicas destacar que el balance sagital si nos preocupó desde antes de la planeación de la cirugía sin embargo análisis que realizaron el doctor Flores y el doctor Arrieta de acuerdo a los parámetros pélvicos espinopélvicos se consideró que no era prudente corregir exageradamente esa sifosis por sus parámetros espinopélvicos y se decidió digamos una corrección parcial de la deformidad sifótica realizando un corte de las barras antiguas y una conexión con un sistema compatible modular y utilizar técnica de cuatro barras precisamente porque como ustedes ven el paciente es obeso entre grado uno y dos con un abdomen globuloso entonces era bueno utilizar un sistema de cuatro barras para darle mayor estructuralidad a la construcción por fortuna pues ya identificamos por fin el germen es un estafilococo se trató adecuadamente a pesar del COVID el paciente evolucionó muy bien ya se encuentra en su casa evolucionando satisfactoriamente esperamos entonces que con este caso pues hayamos aportado a la revisión de esta temática que no es tan frecuente como la columna degenerativa en nuestra práctica de cirugía de columna y que como el doctor Torres menciona en retrospecto muchas veces uno puede digamos aprender mucho del manejo de estos pacientes y siempre tratar de apoyarse en los métodos diagnósticos y técnicos de instrumentación como en este caso para resolver de una manera adecuada yo agradezco mucho al doctor Flores como ustedes ven la revisión tan exhaustiva que hizo de la historia clínica y del grupo de residentes del servicio de columna con digamos pormenorizadamente en todos los estadios cómo se se pudieron compilar las imágenes de las biopsias previas de las las mediciones de la deformidad previa las cirugías anteriores y la nueva muchas gracias por ese esfuerzo académico que ha realizado gracias doctora no gracias a ustedes muchas gracias por la presentación del caso creo que aporta pues diferentes manejos y muy interesante el uso de la toracoscopia asistida en este tipo de casos que disminuye la morbilidad posoperatoria de los pacientes si no tenemos más preguntas ni comentarios pues quiero finalizar agradeciéndoles a todos la asistencia al webinar doctor Torres nuevamente mil gracias por la conferencia inicial y por sus aportes felicitaciones doctor Flores por la revisión del caso muy buena y muchas gracias a todos doctor Mata nuevamente muchas gracias y muchas gracias a la Scott por permitirnos este espacio para continuar manejando la academia entre nosotros muchas gracias a todos muy amable doctora muy amable por toda su coordinación muy gentil gracias gracias muy bien se cuidan por favor gracias hasta luego gracias buenas noches gracias hasta luego gracias